Hoy día damos inicio a este taller de empoderamiento digital. Ustedes para nosotros son importantes. La verdad, ustedes son nuestra fuente de energía que nos muere. Así que muchas gracias. Estamos en la fábrica, en Renca, dando inicio a un proyecto que va a durar dos meses de la mano con vecinos mayores de la comuna, en una alianza con LipiGas, con la Municipalidad de Renca y con Conecta Mayor UC, para partir un proceso de capacitación y de inclusión digital con vecinos con mucha energía, porque la buena energía nos conecta. Sabemos que la vida ha cambiado y ser un agente de cambio, sobre todo, con nuestros queridos adultos mayores, dándoles herramientas donde se puedan relacionar, interactuar y así hacerles la vida más fácil, es lo que queremos realizar con este taller. Ir, por ejemplo, a un restaurante. Yo no puedo ir a un restaurante, porque, por ejemplo, yo no sé utilizar ese QR. Y hay otras cosillas que uno no las sabe. Y yo creo que eso es lo que venga, vamos a aprenderlo. Yo creo que es importante, porque la mayoría, por ejemplo, en el caso mío, yo vivo sola. Yo me las tengo que arreglar sola. Yo pensaba que uno se envejece y se envejece con sus achaques nomás y punto, pero no es tan así, porque tiene muchas oportunidades uno.